Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, noticias espectaculares. La Unión Europea se arrepiente de la presión hacia Bitcoin. ¿Van a cambiar la ley Mika? ¿Qué van a hacer? ¿Quieren coger un atajo? Ahora lo vamos a ver porque esto te interesa seguro, seguro, seguro. Bueno, decía Ernest Renan, es un escritor francés que falleció en el 1892 siglo XIX, que los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles. ¿Por qué? Porque cada vez que la adversidad te mete un zapatazo, te adaptas y mejoras, mejoras y subes un escalón. ¿Qué pasa? Que también esa prosperidad hace amistades, pero la adversidad posterior también las pone a prueba. Y evidentemente haces limpieza, quitas de en medio todo el fango y vuelves nuevamente a recomenzar, a levantarte de esa adversidad sin toda esa mierda de gente que te rodeaba, que bueno, pues ya sabes que creo que todos por experiencia, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, no pintan mucho en nuestra vida. Entonces, al final, lo dicho, ¿no? Es prospera y cuando tengas un paso atrás que es normal en la vida, haz limpieza, déjate de historias, déjate de cumplidos, que no valen para, tomar por saco, disfruta de los tuyos, con la gente que quieres, y punto, pelota. En fin, vamos con Bitcoin que manda. Hoy está bastante bien y vamos a ver por qué. Pero esta noticia de la Unión Europea, me encanta. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya andamos por aquí y ¿qué tenemos primero? Pues que él dice, ¿los bancos necesitan una renovación? ¿Son las criptomonedas la respuesta? Hombre, yo no sé si las criptomonedas son la respuesta, pero eso sí, las criptomonedas, y sobre todo Bitcoin, han venido a revolver todo el sistema bancario y a que se adapte. De momento, están pasando cosas que hace 10 años eran completamente impensables. En cuanto a trading, en cuanto a bancos, en cuanto a los exchanges, en cuanto a la facilidad para poder entrar a invertir. Es tremendo y no nos estamos dando cuenta. No se está valorando todo lo que está pasando con el valor que tiene. Es tremendo. De verdad que los que llevéis más de 10 años, 15, en este mercado, en este mercado me refiero, en el mercado de las inversiones a distancia, me da igual que sea el stock market, me da igual que sea en metales, me da igual que sea en forex, es una revolución tremenda, pero tremenda. Lo que se podía hacer hace 10, 15 años no tiene nada que ver con lo que se puede hacer a día de hoy. Así que, bueno, en ese aspecto creo que nos tenemos que felicitar todos. Por otra parte, ¡pam!, importante, ¿no? La dificultad de la minería de Bitcoin, que va a experimentar su caída más potente en un año y posiblemente vaya a rebajarse todavía un poquito más. Lo que estáis minando, pues suena. Viene bien. Y noticia importante, ¿vale? La Unión Europea buscó opiniones para añadir 12 billones de euros al mercado de criptomonedas. Hombre, 12 billones de euros, tal cual no, ¿vale? Pero simplemente el UCITS, ese mercado, esos fondos, ¿vale? Tiene un valor de 12 millones de euros, con lo cual un pellizquito seguramente iría para Bitcoin. Y claro, el exponer a este mercado, a todas esas entidades de inversión colectiva de valores transferibles, que se llama, al mercado, exponerlo al mercado de criptoactivos, bueno, pues como podéis ver aquí, son activos que son préstamos estructurados, abalancados, bonos de catástrofe, derechos de emisión, materias primas, criptoactivos y acciones no cotizadas, todo eso, si le metes una exposición a criptomonedas, pues oye, un buen pellizco. ¿Qué pasa? Que los interesados tienen hasta el día 7 de agosto para enviar los comentarios, ¿qué quiere decir esto? Que posiblemente, en conjunción con la límica, esta gente tiene que hacer algo, pero claro, ¿cómo va a afectar? ¿Vale? Aquí pone una de las preguntas formuladas por la ESMA, es cómo añadir criptomonedas específicas al marco que afectaría o no a la mica. Es decir, eso tendrían que hacer una parte regulatoria ahí, una parte regulatoria, porque claro, la estricta, como dicen, política regulatoria de criptoactivos, es una de las cosas que tienen que ver, decir, oye, aquí me he bajado los pantalones y tal, y por qué empiezan a coger este camino, tened en cuenta que estos van a ir, ese es el primer paso, ¿vale?, para fondos en Europa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se han dado cuenta de que el resto del mundo está haciendo todo lo contrario, porque Europa no inventa nada, regula todo, ¿no?, como se lo estamos diciendo, pero el resto del mundo está empezando ya a obtener beneficios a pesar de todas estas regulaciones y toda esta mierda que quieren meter en Europa, y dicen, quizás un paso atrás pueda ser una victoria. ¿Por qué? Porque 12 billones de euros es mucho dinero y perder todo lo que puede dar. Y ellos no piensan en los beneficios que puede dar eso, que sí, que parte de ellos sí, porque claro, están ahí, sino, hostia, ¿cuántos impuestos le vamos a poder seguir robando a la gente? ¿No? Sí, 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 metemos esto, y luego una límica un poquito más suave para que todo esto encaje. Y eso es lo que pasará, posiblemente, si no se adaptan, pues bueno, morirán, y nosotros estaremos en otras circunstancias haciendo lo que nos salga del vino. Bien, en cuanto al mercado, vamos directamente a la dominancia del USDT. Fijaros que a ver cómo cierra la vela al día, súper importante, ¿vale?, lo decimos siempre, hasta que la vela no cierre, no nos pongamos la piel del oso, ¿vale? Entonces, ¿qué sería bueno? Una vela que abrace la anterior, ¿vale?, para tener mañana otra caída, o pensar que podemos tener mañana otra caída en cuanto al mercado de diario. Por su parte, en el mercado en 4 horas, vemos que está queriendo cumplir con una especie de segundo hombro, yo no sé si lo va a hacer, tiene que romper la línea de tendencia, justo ha ido a tocarla, y de momento la ha aprobado. Esto es en 4 horas, si nos bajamos al mercado de una hora, bueno, pues vemos que tuvo un par de velas de arranque muy buena, una un poco negativa, pero otra que está en su cuerpo diciendo que dan 4 minutos, 5 minutos, va a decir, oye, que no voy a cerrar tampoco tan mal, y vamos a ver si podemos probarlo, esa línea de tendencia. La siguiente vela de 4 horas nos va a decir bastante de lo que puede o no ocurrir. También puede volver a caer para intentar volver a subir después, ¿eh? Bueno, eso ya veremos a ver. De momento, fijaros cómo en 4 horas vemos que el RSI está aprobándose el del 50%, ¿vale? Y esto es bastante bueno en ese aspecto, en el caso del aspecto positivo, pero además si le tiramos una línea de tendencia, ¿vale? Vemos que la línea de tendencia está rota. En ese aspecto, vuelvo a repetir, es bueno, pero necesitamos pasar al 50% de entrar en una zona de construcción, la cual, pues bueno, nos lleve a temporalidades y a puntos mejores. En cuanto a la general, ya vimos que toque, 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 en esta zona, esto ha sido un pullback, ¿vale? Y volvemos arriba, que es lo que suele muchas veces pasar. Ahora, línea de tendencia importante, si eso es un suelo, es esta. Vamos a tenerla en cuenta como línea positiva. Cualquier pérdida nos llevaría a una caída posiblemente a la altura o por debajo de este mínimo, pero si no, pues hoy seguiremos a la alza y es una de las cosas que tenemos que mirar. En cuanto al mercado normal, tradicional de Bitcoin, de día a día, que no son futuros, pues se sigue con esta formación de un lado, de una cabeza y de otro lado, pues veremos a ver si se cumple, no se cumple, igual hay que romper esa línea de tendencia, que de momento, pues aquí en este caso, no es que solo se haya probado, sino que se ha ido un poquitito más allá, porque ya sabemos que tenemos dos horas de diferencia, hemos visto que se va a cerrar la vela de cuatro horas en el futuro del CME, y aquí estamos, bueno, con 10 minutos de retraso, y aquí, sin embargo, bueno, pues ya estamos en la vela anterior, pero con dos horas, ¿vale? Hay dos horas ahí de descuadre en las velas, por los horarios, pero bueno, que al final el dibujo es exactamente el mismo, aprobar esta línea de tendencia y la línea de tendencia RSI, lo vemos, rota, rota, rompía, ¿vale? Bien, seguimos en cuanto al soporte, esta mañana estábamos viéndolo, el día de ayer también, si no me equivoco, lo vimos, la media de 100 en diario, vemos cómo, pum, de momento no está haciendo de soporte, ya la probamos una vez, esta vez nos está haciendo de soporte, en conjunto con, ¿veis? Esta zona tenemos aquí, pum, hemos bajado a estos mínimos, justito, ¿eh? Justito, justito, encima soporte con la media de 100. Ahí tenemos una doble, digamos, conjunción, y ahí es donde queremos estar, ¿no? Cada vez que tenemos esas confluencias, en las cuales un soporte horizontal con un soporte dinámico se juntan, pues bueno, no suelen ser, no suelen ser malas, pero hasta que no confirmemos mañana una vela verde por encima, pues no podemos decir que esto es, eh, bueno, bonito y barato. En cuanto al mercado, el total market, igual, tenemos una vela que parece que quiere abrazar a la vela del día anterior, parece, vamos a ver cómo cierra, es lo importante, y volver a retestear, bueno, y volver a intentar subir al alza, ¿no? Hasta que no, yo lo he dicho igual, hasta que no tengamos mañana una vela verde que pueda hacer algo, tampoco, problema, que mañana es viernes, mañana es viernes, ¡ope! Vale, por otra parte, ¿qué tenemos? Dominancia de Bitcoin cayendo, ¿vale? ¿Cae en favor de quién? Pues bueno, vemos que ni del USDT ni del USDC, con lo cual, bueno, vamos a ver si las Alcoin se han hecho algo en cuanto al dólar, ahí lo tenemos, pum, pum, que cae, se viene aquí, a 104, pues bueno, es lo que tenemos, y las Alcoins, que es la que nos, está en mucha gente interesada en ellas, ¿no? Bueno, todos estamos interesados en ellas, vemos que la parte negativa tenemos muy poquito, INETR, IDEX, Comodo, CEF, TIR, Neblio, Bell y Zeller, el resto ya está todo por debajo del 5%, es decir, 3%, 1%, nada, hay poca chicha, ¿vale? En la parte positiva, tenemos más positivo que negativo, y eso es de celebrar, MVR, LPT, People, IOT, 15%, VR, 15%, RG y Render, 11,49, ahora vamos a ver un par de ellas que me habéis pedido, que yo creo que ni las tengo, no sé, muy bien, ¿vale? Por la parte de Render, Hike, Matrix, 9%, Rune, otro 9% al alza, muy bien, a probar la línea de resistencia, Zeltong, con un 8,5%, muy bien, Trias, GRT también, vuelve bastante confianza general en cuanto a las Alcoins, PP también, otro 7%, muy, muy bien, Kusama, Perk, Neart, Ajix, Polis, 5%, Ocean Protocol, 5, 20%, muy bien, y bueno, pues ya llegamos por la parte que está por debajo de ese 5%, con un Kaspar, Sushi, Edra, Hasgraf, con un 4, 15%, bastante, bastante bonito, Fed, también 3,90, Dodge, un 4%, o sea, en general, están, por tanto, bastante bien, Ondo, un 3,5% también, de estas nuevas que estamos diciendo, oye, que parece que tienen buena pinta, pues lo están teniendo, y Solana, 1,46, 1,47 prácticamente, intentando volver al ataque, buscando eso, un mínimo ascendente, para buscar un máximo ascendente en ese punto, a ver si es capaz de romperlo, cualquier acercamiento a la zona de 1,60, creo que es una muy, muy buena cosa, así que bueno, vamos a ver qué tal siguen comportando, tengo peticiones, vamos a buscarlos por aquí, es ARKM, por un lado, FUSD en Binance contra el Titer, venga, aquí está, y tenemos por otro lado, EWT, a ver, contra el euro, me aseguro que lo tienes en Kraken, porque si lo tienes contra el euro, probablemente lo tengas en Kraken, buen sitio para tratar en euros, en dólares también, por supuesto, tienen cosas muy, muy buenas Kraken, luego tiene otras que euros, depende para quién y de cómo, pues no molan tanto, pero en general, para mí, uno de los mejores exchanges que existen, bien, tenemos una línea de tendencia descendente, tenemos una línea de tendencia ascendente, una vez rota, ha estado yendo hasta buscar una zona, en la que se ha soportado, correctamente, y bueno, empieza a rebotar, poquito a poco, ahora que necesita, tenemos un mínimo, máximo, mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo, que parece que está hecho, un mínimo ascendente, aunque todavía puede caer, evidentemente, a la línea de tendencia, que no la pierda, es una cosa buena, y en el RSI, pues tres cuartas de lo mismo, tenemos un mínimo, ¿vale? y esa línea de tendencia, debería respetarla, puede acelerarse un poquito, así que bueno, en principio, bien, ahora mismo, que puede tener, sobre todo, después de este retroceso, creo que el primero ya, más o menos, lo debe de tener cumplido, ahí lo tenemos, sí, efectivamente, ¿ves? De mínimo a máximo, de este último retroceso, el primer objetivo ya está cumplido, con lo cual, el siguiente objetivo, que nos tenemos que marcar aquí, es un 3,23, es 3,24, ¿vale? que sean, este cierre que hay aquí, ¿vale? Siguiente objetivo, nos lo está marcando perfectamente, que justo son, los máximos anteriores, y luego ya, después de la ruptura, a los 4,33, más o menos, sería el objetivo, de este pequeño movimiento, ¿vale? El objetivo del retroceso, que ha tenido ahora, bueno, pues va un poquitito más allá, y si nos ponemos, le hacemos una pequeña medición, y vemos que el TP1, está rondando los 5 dólares, 5,20, y al TP2, se nos va a los casi 8, o sea que muy muy bien en ese aspecto, unas buenas cositas que pueda haber por ahí, así que, a tenerlo en cuenta, en cuanto a soportes, bueno, soporte, el mínimo que tenemos aquí, con estos cierres que tenemos en esta zona, en 1,43, aunque, pienso que esta, mira, vamos a lanzárselo, porque aquí tenemos, una zona en la cual, ha sido un soporte, ha sido un soporte, payout, una falsa salida, volvió a ser una resistencia, y se ha apoyado en él, para rebotar, o sea que esa zona, la zona de los 2,30, 2,29, 9,9, 2,30, debería ser la zona de salvaguarda, de momento, al inicial, en cuanto a WT, bueno, pues parece que ha tenido, por lo que veo, una zona de acumulación, aquí, bastante, aquí ha subido bastante el volumen, también, hay que tener en cuenta, que tiene una zona intermedia, esta zona que hay aquí, es una zona, aquí ha distribuido, bastante, ha distribuido mucho, pero bueno, después de una caída al precio, al suelo anterior, va arriba, eso está bien, tenemos casi tres suelos, pero bueno, yo diría, uno y dos suelos, el objetivo, ahora mismo, debería estar, en la zona de los 4,73, pero primero, tiene que consolidar, aquí, de esta zona, en la que, en la que se apoyó, que bueno, aquí fue una zona de resistencia, fue una zona de apoyo, resistencia, 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 debe de consolidar, un poquito ahí, antes de atacar, la zona de los 4,77, soporte, evidentemente, la zona de los 1,85, vale, estos dos suelos que hay aquí, pero la resistencia, no hay, o sea, no hay una resistencia, ahora mismo, una pequeña, más así, la que tendrá que luchar un poquito, en las 3,85, pero después ya tiene que irse, a la zona de los 4,80, así que bueno, un principio bastante bien, pero creo que consolidará, antes de seguir subiendo, por encima de los 2,75, 3, debe de estar consolidando, bien, poco más que añadir, recuerdo a los alumnos, que es jueves, tenemos webinar, y que, ahora discutiremos, ya arreglaremos el mundo, en cuanto a los fondos, vemos que BlackRock, ha venido, ha hecho el pulvacar, la línea de tendencia, parece que con más, ganas, está haciendo una vuelta al alza, bueno, todavía queda una hora y 45, que para este mercado, es bastante, y va a abatir, los volúmenes, de los días anteriores, mañana veremos, a ver, qué tal, han cerrado, en cuanto a número de compras, cómo es el, ese equilibrio, o desequilibrio, que puede haber entre compras y ventas, y, pues bueno, en el conjunto, de todas las entidades, que tienen esos ETFs, pues bueno, que suba el volumen, que es lo que hace falta, porque llevamos varios días ahí de caída, y eso no estaba nada, nada bien, así que bueno, poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en cuatro horas, vamos a irnos a una hora, para ver cómo está atacando otra vez, está intentando en esta hora, que bueno, lleva 15 minutos, intentando ir a atacar otra vez, la línea de tendencia, ya la aprobamos una vez, intentará, es como un cachorro, vamos a jugar a ver si la rompemos, si la rompe, bueno, pues bien, a ver si hay un pullback, y podemos ir arriba, o directamente que se vaya a esta zona horizontal, de los 63, 120, que bueno, pues es buena, pero ojo, primero tenemos que pasar a la zona de los 62, 650, que también tiene lo suyo, así que poco más que añadir, chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chicas,